Nicolás Alfonso y Juan Sebastián Castro Bernal Me carcome por dentro, este dolor tan intenso ahí, que me mata el sentimiento Abro mis manos al cielo, para pedirle a Dios que me dé fuerza Para poderte arrancar, para poderte olvidar, para poderte tratar de igual manera Abro mis manos al cielo, para pedirle a Dios que me dé fuerza Para poderte librarte del veneno de tu amor, para poderte tratar de igual manera No me hubiera ilusionado si me dices la verdad, ahora entiendo que no sabes amar Ahora es demasiado tarde, no hay camino hacia atrás, ahora tengo que aprender a olvidar Tengo que acostumbrarme a tu ausencia, aunque mi cuerpo pida tu presencia Ahora tengo que aprender a olvidar, ahora tengo que aprender a olvidar No me hubiera ilusionado si me dices la verdad, ahora entiendo que no sabes amar Ahora es demasiado tarde, no hay camino hacia atrás, ahora tengo que aprender a olvidar María Camila y Antonella Gallego, los amores de Quique En Pillao, Darro Torres, y en Cali, Valentina y Sebastián Menuda Abro mis manos al cielo, para pedirle a Dios que me dé fuerza Para poderte librarte del veneno de tu amor, para poderte tratar de igual manera No me hubiera ilusionado si me dices la verdad, ahora entiendo que no sabes amar Ahora es demasiado tarde, no hay camino hacia atrás, ahora tengo que aprender a olvidar Tengo que acostumbrarme a tu ausencia, aunque mi cuerpo pida tu presencia Ahora tengo que aprender a olvidar, ahora tengo que aprender a olvidar No me hubiera ilusionado si me dices la verdad, ahora entiendo que no sabes amar Ahora es demasiado tarde, no hay camino hacia atrás, ahora tengo que aprender a olvidar En Barranquilla, Oscar Huelvas y Gladys Machini, mi hermanita